El vino salvante a ti, el vino salvante al mundo y por eso los federamos. No volaste con tu capa, no buscaste otra manción, perdonaste a mi ganor a través de tu dolor, limitaste tus poderes por sentir que fuera yo. Cuídense. Tu eres, que ni quiero ver, al pensar que yo no creía en ti. Tus manos se fregaron, los manos se basaron junto a mi. Tu mirada traspasaba la pared del corazón y tus pies lo resbalaban, remane en la crucifixión. Con tu voz paraste el viento, me sentiste lo que siento y ahora vuelo junto a ti, tu libertad no tiene fin. Quiero ver, al pensar que yo no creía en ti. Tus manos, tus manos me danos, los bravos, los bravos me danos contra mi. Quiero ser el agua cristalina, ríe movimientos en un lago. Quiero limpiar, quiero ser medicina, saciar la sed de un solo trago. Quiero llegar al mar de tu barca y enfocar los peces a la revés. Quiero superar todas las marcas. Y si no puedo, tú si puedes. Dicen en serio, transformame en lo que tú quieras. Con tus ingredientes, quiero inundar el planeta. ¿De qué? Del amor que tú crees. ¡Vamos! ¡Hazme! 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 Quiero ser la sal de la que hablabas Para asalar la carne y el pescado Quiero darles amor a mis palabras Y olvidar mis ímpidos pecados Quiero sancionar mi vida entera Quiero ser tu mejor receta Yo quiero saber a vida eterna Y que mi alma esté refleja Transformame en lo que tú quieras Con tus ingredientes Quiero inundar el planeta Que tú sientes Amén A la salada Para llegar a la tierra de tu gloria Amén A la salada Y un bien en el realice de tu gloria A la salada Y un día de grandes males de tu gloria ¡Hey! A la sala, sala, sala y salada Transformame Transformame lo que tú quieras Por tus ingredientes Quiero inundar el planeta ¡Vete! ¡Vete a la voz! ¡Ale! 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 Gracias.